Hola chicos muy buenas Hoy tenía planeado hacer otro video pero ya que vi que en el video que subí hace poco sobre la reducción de ruido en el que explicaba que es mejor desactivar la reducción de ruido que tenemos en la cámara porque reduciendo el ruido desde Lightroom o cualquier software avanzado de retoque fotográfico pues vamos a conseguir mejores resultados entonces pues algunos me dijeron que no que esto no es verdad porque lo han dicho fotógrafos muy conocidos y tal bueno entonces para no enfrentar mi palabra en contra de la de ellos porque yo no tengo nada en contra de ellos pero simplemente vamos a hacer una prueba vamos a ver lo que pasaría bueno aquí vemos que tengo cuatro fotos en realidad son dos aquí tenemos el RAW de la primera y el JPG de la primera son RAW y JPG directamente de la cámara en la primera foto he desactivado la reducción de ruido esta es la primera foto este es el archivo RAW he desactivado la reducción de ruido de la cámara y he disparado con la ISO mas alta que tengo en la cámara que es ISO 12800 de acuerdo pues vamos a ver primero como es un RAW con este ISO bien pues este es el ruido que tenemos es un ISO muy alta o sea lo máximo para mi cámara y lógicamente tiene muchísimo ruido no es un ISO que podemos usar en cualquier momento o sea para algún trabajo o cualquier cosa porque es demasiado el ruido pero bien vamos a ver la misma foto pero en JPG como le ha sacado la cámara fijaros bien si no tenéis el video en pantalla completa os recomiendo ponerlo en pantalla completa y en HD de 720 porque es muy importante apreciar el ruido exacto que hay en cada fotografía por eso los hago en HD los videos de acuerdo pues este es el RAW sin reducción de ruido y vamos a ver el JPG de este RAW que me ha dado la cámara bien el JPG no tiene reducción de ruido de la cámara pero ya nos lo ha dado la cámara con menos calidad menos calidad en cuanto a nitidez fijaros bien en las letras voy a volver atrás voy a poner el RAW hay diferencia pero bueno ahora nos vamos a fijar en el ruido el ruido aquí es un ruido muy nitido en esta foto no es tan nitido pero vemos todo tipo de colores por todos lados bien esta es la segunda foto el RAW de la segunda foto que es con reducción de ruido de la cámara que es lo que vemos vemos que el RAW es igual porque la cámara si tenemos la reducción de ruido activada no afecta el archivo RAW afecta solo los archivos JPG entonces si tu tienes la reducción de ruido activada y disparas en RAW eso no va a tener ningún efecto sobre tu foto sin embargo si disparas en JPG va a haber un efecto este es el JPG con reducción de ruido de la cámara bien tiene en un principio mejor pinta que el JPG sin reducción de ruido vale aquí aparte del ruido aparte del grano que vemos pues también tiene muchos colores diferentes que no tienen nada que ver con la realidad vamos otra vez al JPG con reducción de ruido y veremos que que esta mucho mas suavizado bien ahora voy a trabajar con el RAW con el RAW que no tiene reducción de ruido y vamos a ver lo que se puede conseguir de este RAW con Lightroom tampoco voy a tocar muchos ajustes simplemente la luminancia de reducción de ruido vale y yo creo que esto en comparación con el otro en comparación con este ya es mejor eh podéis decir si pero es mas rojo bueno pues es porque es el balance de blancos ahora lo vamos a corregir digamos que mas o menos asi sigue siendo un poco mas asi pero no pasa nada bien entonces ya vemos que hay una diferencia entre una y otra imagen pero bueno puedes decir si pero es que estas usando aqui el RAW bueno incluso usando un JPG incluso usando un JPG sin reducción de ruido vamos a ver lo que se consigue de un JPG como podéis ver el resultado también es bueno pero perdemos calidad la realidad me refiero a simplemente lo que vemos aqui si comparamos esto con el JPG original de la cámara osea con el JPG eh con la reducción de ruido de la cámara veremos que si reduce el ruido pero a medias tampoco lo hace muy bien y si tu intentas retocar ya este que esta con reducción de ruido pues vas a conseguir algo muy borroso y el enfoque es bueno es que conseguimos algo muy borroso porque porque si porque es de muy baja calidad pero vamos a ver si disparamos en RAW eh si disparamos en RAW y queremos hacer una foto realmente buena lo podemos hacer aun asi si queremos incluso darle mas nitidez veréis que el ruido se nota muchisimo mas y aun asi fijaros lo que se puede eh limpiar con con Lightroom podemos jugar con los detalles mejorarlos empeorarlos como nosotros queramos y esto en comparacion con esta imagen pues eh yo lo veo el otro mucho mas nitido y esto pues es que las letras se ven casi borrosas osea os quiero decir que podemos jugar con el JPG y conseguimos algo mas de nitidez seguimos teniendo un ruido eh con diferentes colores lo podemos juntar por aqui y esto no me gusta nada pero si trabajamos como deberiamos de trabajar con un RAW pues aun subiendo el enfoque que lo que hace es eh hacer el el ruido mas fuerte pues perdemos un poquito de calidad pero sale mejor y esto es sin nada de 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 sin nada de enfoque osea sin nada de nitidez añadida podes ver que que deja todo pues prácticamente eh muy bien yo creo que esta muy bien si jugamos con este e intentamos mejorarlo vale pues si intentamos mejorarlo vemos que si se puede mejorar pero perdemos detalles de las letras no es simplemente la nitidez sino los colores tambien eh como que son como que has echado un vaso de agua encima del papel mientras que aqui mantiene los mismos colores de las letras son tambien un poco borrosas porque tenemos la reduccion de ruido a un nivel altisimo pero eh mantenemos la la claridad de la foto y como podeis ver aqui no hay unos colores raros os dais cuenta osea no es lo mismo un draw que un jpg porque no se si lo podeis ver en vuestras pantallas pero yo aqui veo algo de purpura algo de amarillo aqui eh azul violeta y estos son colores que no existen osea se los ha inventado la camara por la por la ISO tan alta que esta utilizando pero sin embargo en el draw eso no lo tenemos simplemente no lo tenemos claro ahora estamos tocando solamente eh la reduccion de ruido si metemos mas cosas para mejorar esta fotografia vamos a ver con el jpg con reduccion de ruido de la camara por ejemplo si subimos la claridad a vamos a decir 40% este es el resultado y si aqui subimos la claridad a 40% pues pues resulta que tenemos eso bien aqui podeis ver que las letras osea practicamente se esta descomponiendo la imagen y los ajustes son los mismos lo que provoca una perdida de calidad no es lightroom no son los ajustes que he hecho en lightroom sino lo que hemos hecho en la camara aqui tenemos la reduccion de ruido a 71% y aqui la tenemos a 80% por lo cual esta deberia tener peor calidad pero es que tiene mejor calidad y otra vez os lo digo yo no tengo nada en contra de no se que fotografo que que cobra igual 500€ por cada workshop que hace yo no tengo nada en contra de ellos yo no se quienes son ni como trabajan pero a mi no me puedes convencer de que la reduccion de ruido de la camara hace un mejor trabajo esta la voy a reiniciar incluso la voy a restaurar no me puedes convencer que la reduccion de ruido de la camara es la es mejor reduccion de ruido que puedes conseguir con lightroom simplemente no me puedes convencer porque lo veo y te lo demuestro de acuerdo bien hay otras cosas que podemos mejorar en esta foto lógicamente los colores no son adecuados pero es un grau yo me me fijo ahora mismo solamente en el ruido y yo noto diferencia no se si tu la notas o no pero yo la noto entonces lo dicho si intentamos mejorar un jpg en el que ya hemos aplicado una reduccion de ruido desde la camara perderemos mucha calidad aun asi si lo usamos directamente desde la camara tambien tiene una calidad baja tiene colores raros tiene parece que tiene menos ruido pero en realidad cuando acercas a 100% te das cuenta de que es si menos ruido pero tambien menos calidad y esto es un papel que he fotografiado yo en casa y alguien menciono que que ha dicho que un fotografo que se dedica a paisajes a paisajes ha dicho que es eh eh mejor usar la reduccion de ruido de la camara mmm yo no se si podeis imaginaros una foto hecha con un objetivo gran angular de un paisaje pues esto tiene muchos detalles pero muchisimos si nosotros perdemos calidad de tal forma que en esta foto tan simple de un de un papel que he encontrado yo por casa si nosotros perdemos tanta calidad en este caso imaginaros los detalles que perderíamos si hacemos una foto de naturaleza imaginaros todas las pequeñas hojas de de los arboles osea practicamente va a estar todo borroso y y no es por meterme con nadie pero os lo demuestro y si y si no estaes de acuerdo con el resultado o no estaes de todos seguros os recomiendo hacer lo mismo osea comparar un rau con reduccion de ruido de lightroom con un jpg con reduccion de ruido de la camara os recomiendo probarlo si no estaes seguros si no os fiáis de mi no pasa nada pero yo he hecho este video simplemente para para mostrar la diferencia incluso si queréis podemos si yo cojo esta foto y aplico los ajustes a esta que es el rau de la foto con reduccion de ruido de la camara de acuerdo pues lo que vamos a conseguir es esta foto la misma hecha en rau y con reduccion de ruido un momentin tiene que cargar bueno pues incluso en este caso porque claro puedes decir si pero es que es otra foto algo has cambiado bueno este es el rau y este es el jpg me lo hace la camara osea es la misma foto de acuerdo pues aquí tenemos el rau y aquí tenemos el jpg no me podéis decir que el jpg tiene mejor calidad ni que la reduccion de ruido de la camara es mejor simplemente no y acordaros que la reduccion de ruido de la camara no tiene efectos sobre los rau lo que significa que si tu quieres aprovechar la reduccion de ruido de tu camara tienes que disparar en jpg si tu disparas en jpg ademas tienes reduccion de ruido de la camara pues amigo yo no se de que tipo de calidad estamos hablando pero seguramente no es lo que yo entiendo por calidad ultima vez rau la misma foto en jpg eso es todo lo que os quería comentar y mostrar espero que con esto he podido aclarar algunas dudas o sino espero haber motivado a algunos de hacer la prueba en casa con cualquier foto ya veis que yo he hecho fotos de un papel de un papel de mi factura de volafon y y no algo especial es simplemente un papel pero pensad en las diferentes situaciones como podria esto influir a la foto por ejemplo si es perdon si es una foto de naturaleza de arboles de hojas de detalles pequeñitos pues habría mas diferencia todavia de acuerdo pues esto ha sido para hoy chicos espero que que haya podido enseñaros algo nuevo y nos vemos en el siguiente video hasta la proxima chao